El Economista Televisión La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, expresó su confianza en la fortaleza económica de México ante un posible efecto por las medidas del nuevo mandatario estadounidense Donald Trump, por lo que descartó impactos en el negocio bancario en su filial mexicana. En la presentación de los resultados del 2016 del banco, expuso que principalmente las medidas que empieza a impulsar Trump tienen un efecto inmediato en el tipo de cambio con el peso mexicano, y eso ya se nota en el balance de la filial. Consideró que el otro efecto será en la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte y se espera un acuerdo constructivo entre ambos países que están muy unidos en sus relaciones comerciales y sociales. Enfatizó además que México es un país que ha hecho reformas estructurales en energía para infraestructuras y otras, con 120 millones de habitantes y que tiene otros acuerdos comerciales con unos 40 países. Abundó que para el Banco Santander el principal impacto es en el tipo de cambio en los beneficios. México representa el 8% del beneficio del grupo y todo eso no cambia las previsiones y los objetivos. Con información de agencias, El Economista Televisión. El Economista Televisión.